Muy bien, nosotros estamos de retorno con el programa y como siempre le agradecemos a usted por su preferencia. Esto es La Noche al Día y vamos presentándole entrevistas que las consideramos importantes también para poder explicar a la sociedad. Y por ejemplo, hablábamos del programa de orientación vocacional para estudiantes de secundaria. Esto que ha sido lanzado y bueno, empieza a llegar también precisamente a los estudiantes. Y por ello hoy nosotros estamos junto a Paula Solís, Coordinadora General de Plan Regeneración de Empleo. Es un gusto que nos acompañes nuevamente, Paula. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por el espacio. Martín, para conocer programas, propuestas que tienen desde el Ministerio respectivamente, Paula, ¿en qué consiste? ¿Cómo surge este plan? Si lo podemos explicar. Sí, bueno, esta es una iniciativa bien bonita que ha surgido recogiendo un poco las experiencias que hemos tenido a lo largo de la implementación de este plan Generación de Empleo que hemos estado teniendo. Como ya hemos venido varias veces y te hemos ido comentando, estamos trabajando mucho con jóvenes en temas de inserción laboral con empresas. Pero algo que hemos ido notando a lo largo de este tiempo es que muchas veces los chicos, especialmente las chicas, los chicos más jovencitos cuando venían al plan, estaban poco orientados, poco informados de cómo funciona el mundo laboral, ¿no? Ya. Entonces, tú les preguntas, por ejemplo, ¿en qué quieres trabajar? Todo. Me da igual. Pero en qué eres bueno, más o menos. Lo que sea. Lo que sea. No sé. No sé. No sé bien, ¿no? Entonces, como en veterinaria, pero también servicio al cliente, ¿no? Entonces, entre... Pero también arquitectura, pero también... Me daría igual, ¿no? Medicina, ¿no? Es como yo le meto a todo, ¿no? Y está bien, pero, ¿no? Tenemos que tener como un proyecto de vida, un proyecto laboral para poder orientar mejor nuestras metas y hacer un perfil laboral más atractivo, ¿no? Para cuando uno muestra, por ejemplo, una ruta laboral, por ejemplo, no sé, tú, digamos, ¿no? Tienes vocación de comunicación, comunicador, etcétera, pero, por ejemplo, te empiezas a desviar con un montón de cosas, al empleador, por ejemplo, ya no te ve como un perfil tan atractivo, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros decimos, bueno, hay que empezar a trabajar quizás con chicos un poquito más jóvenes de los que estamos trabajando, ¿no? Porque nosotros trabajamos con chicos de 18 a 35 y así nace el programa de orientación laboral, ¿no? Que lanzó igual el presidente Evo Morales para trabajar este tipo de cosas con chicos de los dos últimos años de secundaria, ¿no? Con quinto y sexto. O sea, hay un diagnóstico, decimos, necesitamos aquí ubicar y tener y perfilar, pues, al estudiante, ¿no? Totalmente. Dónde quiere llegar. ¿Ya arrancaron con esto? Hemos arrancado esta semana con un taller en Villa Copacabana con chicos de la promo, ¿no? De una unidad educativa y hemos tenido bastante buen resultado, buena acogida y ahora estamos haciendo como un pequeño piloto, digamos, hasta terminar el año en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ya, el objetivo es las mismas charlas, se trasladan ustedes, ¿cuál es la dinámica? La dinámica estamos planteando hacer talleres de tres horas con chicos de quinto y sexto, donde tenemos tres módulos, ¿no? Donde abarcamos, en primer lugar, un módulo, por ejemplo, donde se ve un poco temas de autoconocimiento. Que los chicos, las chicas, identifiquen, por ejemplo, aptitudes, intereses, en qué soy bueno, qué quiero, cuáles son mis metas, mis objetivos, tanto para el tema de los estudios como para el tema, por ejemplo, de tu ruta laboral. Hay muchos chicos, por ejemplo, ahora que ya salen con el bachillerato, el BTH, ¿no? El técnico humanístico. Entonces, sales directo al mundo laboral. Entonces, tienes que tener más o menos una ruta clara para que tu tránsito al mercado laboral no sea tan duro. El segundo módulo que les damos es un poco orientarlo sobre cuál es la oferta académica actual. ¿Qué es lo que tienes que estudiar? Puedes estudiar una licenciatura, pero no solamente una licenciatura, también las carreras técnicas, también otro tipo de cosas, como la formación artística, la formación de maestros y otro tipo de cosas. Y después les damos información sobre mercado laboral. ¿Cuáles son los sectores en Bolivia que más crecen? Claro, que me parece importante tener la idea clara, ¿no? Porque uno estudia y luego no encuentra el espacio. ¿Dónde está la demanda? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Les decimos a los chicos, muchas veces hay mucha presión a veces de las familias por las carreras tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, les damos datos duros de, por ejemplo, si tú te decides por derecho, ¿no? Tú tienes que saber que en derecho está la mayoría de los estudiantes matriculados en Bolivia. Cuando salgas, ¿cómo está el mercado laboral? ¿Se demandan muchos abogados? ¿No se demandan muchos abogados? ¿Se demandan muchos contadores, auditores, ¿no? U otro tipo de profesiones son las que están teniendo más salida en el mercado laboral actual en Bolivia, ¿no? Esas son las cosas que les estamos dando a los chicos para que puedan tomar decisiones un poco más informadas. Y finalmente, el último módulo que estamos teniendo, Gabriela, está orientado más directo a temas ya de lo que nosotros llamamos las habilidades blandas y las habilidades para la empleabilidad, que son todos tips y consejos súper prácticos de cómo hacer un perfil más atractivo para salir al mercado laboral, ¿no? Con consejos desde cómo hacer la hoja de vida, qué es una carta de interés, qué es una carta de motivación, ¿no? Muchas veces te piden en algunos trabajos, envíe su carta de motivación y los chicos y las chicas, ¿qué es eso? ¿No? Que me la haga mi mamá, ¿no? Entonces, como, no, te vamos a explicar más o menos cómo prepararte para una entrevista, por ejemplo, tips, ¿no?, que tienen que tener en cuenta para que les pueda ir un poco mejor buscando tal vez las primeras oportunidades laborales que siempre cuestan un montón. Y el ingresario, el ingresario, el mercado laboral es lo más complicado, sin duda alguna. Ya después ya uno va abriéndose el espacio, ¿no? Mira, me decías, esto va a ser como un piloto. Sí. ¿Cómo se está percolando más adelante? ¿De qué resultados esperan de estos lugares donde ustedes van a intervenir primeramente? El eje troncal, ¿te hubo entendido? Sí, 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 queremos hacer en primer lugar el eje troncal porque es igual donde está la mayor cantidad de estudiantes de quinto y sexto de todo el país, ¿no? La mayor concentración está en el eje troncal, entonces queremos empezar aquí para afinar un poco el tema de la metodología también, para ver qué interesa más a los chicos, qué no, queremos hacer un poco de seguimiento, entonces estamos haciendo unas pequeñas encuestas, por ejemplo, a los chicos, para recabar la información y poder hacer una propuesta ya un poco, o sea, más grande, digamos, para el próximo año. Ah, tomar en cuenta, y ahí ya se va contemplando... Sí. Otros departamentos también. Otros departamentos. Exactamente. ¿Piensas ser sostenible esto? Esperamos que sí, ¿no? O sea, queremos recabar esta información del piloto para hacer ya un proyecto mucho más grande y más estructurado. Bien. Parece importante, porque ustedes han estado trabajando, Paula, y me dabas algunos datos, recuerdo cuando tenían el plan de generación de empleo, los diferentes programas que tienen al interior y empezar a trabajar en esto que es lo más complicado, ¿no? La inserción laboral. Sí. Y para ellos se necesita, pues, una alianza y las alianzas evidentemente son las empresas. ¿Cómo les están respondiendo? ¿Cómo están en este tema? Bien. En el tema de inserción laboral, la verdad es que estamos yendo, poco a poco, tejiendo este vínculo con las empresas, ¿no? Muchas veces, a veces tienen hasta miedo de acercarse como a lo público, ¿no? Nos dicen, no, el Estado es un mal pagador, ¿no? Pero cuando ya ven que funciona, ¿no? Hasta ya nos está sirviendo el boca a boca, ¿no? Que un empresario le dice al otro que ha contratado y que sí les estamos pagando, entonces la recepción es buena. Y por otro lado, nos está yendo bastante bien porque los chicos que estamos logrando insertar en las diversas empresas de los diferentes rubros, nosotros les decimos igual un poco que ellos son los embajadores de la juventud, ¿no? Es como si les damos una oportunidad y lo hacen bien, desmitificas muchas cosas en los empresarios. Entonces, si un joven lo hace bien, le abre las puertas a otro joven, ¿no? Entonces, los chicos también están dejándose todo en la cancha, ¿no? Para poder abrir hueco a quienes están detrás de ellos también. Hola, mira, es importante tener la relación, ¿no? Decíamos, sí, el empresario privado empieza a animarse, ¿no? Y se suma a esto. Existe una cantidad de espacios que se necesitan, que se requieren. ¿Cómo está esto con relación, por ejemplo, al interés que han debido tener, me imagino, con los jóvenes de registrarse? Porque se registran, ¿no? Sí, un montón. Ahorita, por ejemplo, todavía tenemos mucho más jóvenes registrados de las empresas que nos demandan este tipo de perfiles, ¿no? Y muchas veces, por eso estamos trabajando igual en estos talleres y otros, por ejemplo, el tema de habilidades blandas, ¿no? Que se requieren para empleabilidad. Porque muchos de los problemas que a veces tenemos también es que yo tengo, por ejemplo, puedo tener registrados muchas personas, no sé, contadores, ¿no? En mi base de datos. Pero la empresa, las empresas, el mercado laboral me está requiriendo habilidades con las que los chicos no están saliendo, ¿no? No tienen la formación. Por ejemplo, tenía un caso en Cochabamba donde nos requería una empresa, un contador. Y digo, ah, tengo miles, ¿no? Me voy a mandar que sepa inglés y maneje bien tecnologías y softwares en contabilidad. No encontrábamos, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas. Por eso estamos invirtiendo ahora más en temas de capacitación para los beneficiarios, de poderles financiar cursos cortos en varias cosas para que mejoren sus habilidades, para poderlos insertar más fácilmente en un mercado laboral. ¿Se está proyectando realizarlo y ya los están haciendo? Ya los estamos ofreciendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a todos los beneficiarios del plan de empleo, ya estés en una pasantía o en la inserción laboral, si los beneficiarios o la empresa ven, por ejemplo, que te falta algo de habilidades como técnicas duras, nosotros les financiamos hasta 500 bolivianos para que puedan realizar un curso en algún instituto certificado, ¿no? Dependiendo de la necesidad de la empresa. ¿El Estado corre con esos gastos? Sí, el Estado corre con esos gastos. O sea, el financiamiento total en esa capacitación. Sí. ¿Y la respuesta? La respuesta todavía por parte de las empresas nos está costando más porque a veces no se valora mucho el invertir en capacitación, ¿no? Porque es como, ¿y va a tener que faltar a la oficina? ¿Y cuándo va a reponer, no? Pero nosotros lo que les estamos diciendo es que si tú inviertes en capital humano, en formar tu capital humano, aumenta la productividad de la empresa. Entonces estamos trabajando como en ese nexo para que lo vean también atractivo, ¿no? Formar tus recursos humanos es una inversión. ¿Cómo están las metas? ¿Este 2018 se han cumplido con lo que se había previsto en tema de inserción laboral? Sí, estamos bastante bien. Estamos ya por 1.600 inserciones a nivel nacional y es más o menos como estábamos previendo, digamos. ¿1.600? Sí. De momento tenemos 1.600 en todo el país. O sea, al principio igual eso nos ha sorprendido porque hemos cumplido un año recién, ¿no? Con el programa de inserción laboral. Y solamente, igual estaba previsto como orientación vocacional que lleguemos al eje troncal, pero ya tenemos cobertura en los nueve departamentos. ¿Con el tema de inserciones? Con el tema de inserciones laborales. Ah, se han sumado otros departamentos. Sí, empresas de otros departamentos. Y también hemos tratado de trabajar con empresas grandes que tienen presencia a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, con la banca privada o con telefónicas que son muy grandes. Entonces, pese a que yo puedo firmar el convenio, no sé, en Santa Cruz, en Cochabamba o en La Paz, me requieren gente en Tarija, en Potosí, en Oruro. Y eso nos abre más oportunidades a más chicos y chicas. Sin duda. ¿Qué es lo que hacen? ¿Simplemente se registran? ¿Dónde se...? Sí, para... Para estar en la base, ¿no? Sí, para estar en la base de datos, para inserción laboral. Los requisitos son estar entre los 18 a 35 años y para poder postularse, solamente registrarse en nuestra página web, que es www.plandeempleo.bo. Y para el tema de orientación vocacional, lo que estamos pidiendo es igual que se puedan comunicar con nosotros a través de la página web o de nuestro Facebook, de Twitter o de nuestra línea gratuita, que es 810-1039, para que nosotros podamos tomar contacto con las unidades educativas que lo requieran para poder ya agendar los talleres e ir a impartirlos. Y bueno, ya para... más adelante ya se está pensando en los otros departamentos, ¿no? Así es. Está muy vinculado. Tienes mucha razón, Paola, porque a partir de la demanda que se tiene, pues uno ya va perfilando y tenemos muchos jóvenes y se requieren, ¿no? Me imagino que la respuesta es impositiva en estos días. Sí, bastante. Desde que hemos lanzado ya hemos recibido como 18 solicitudes en nada, ¿no? En diferentes lugares del país. Bueno, ahí está, a tomar en cuenta. Yo quiero agradecerte, Paola. Y bueno, pues cuando guste, siempre bienvenida. Muchas gracias. Estaremos acá para ir contando los avances del proyecto. Sí, hay que conocer los detalles y cómo avanza este tema, ya sea de orientación vocacional, sin duda alguna, para los estudiantes de secundaria, pero sobre todo también ya con este perfil para la inserción laboral. Eso es lo que necesitamos. Ha estado con nosotros Paola Solis, coordinadora general del Plan Generación de Empleo. Nos vamos a una pausa y ahora retornamos.